Bienvenidos, bienvenidas a todos a Sembradores de Luz, hoy pudimos empezar, pude, ya los hago cargo a ustedes, pude empezar un poquito más temprano, le vamos tomando el tiempo, el ritmo de salir desde casa, a la distancia, estoy junto con Pablo, Pablo está en los controles, en los estudios de FMCCLA, yo estoy en mi departamento, estoy ahora en la localidad de San Telmo, ciudad de Buenos Aires, la FMCCLA 106.1 del DIAL para la zona sur de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Avellaneda está pegada a Capital Federal, esto lo digo porque hay algunos que me están mirando, bueno muchos ya me están mirando por Facebook y no conocen donde queda Avellaneda, Capital Federal, está el Riachuelo, que son lugares como conocidos, Barraca, el Riachuelo, y del otro lado está la ciudad de Avellaneda y FMCCLA es la FM de los empleados de comercio de Lanús y Avellaneda, y tiene un alcance muy copado la antena, pero gracias a la tecnología también puedo salir por el Facebook, el Facebook en vivo, por la página de Facebook Maestro Mario Luz, para que lo puedan ver desde casi cualquier lugar del mundo que tengan internet, lo pueden ver, y también está la posibilidad de las aplicaciones, hoy también gracias a la tecnología y muchas aplicaciones para que puedan escuchar la radio, o sea, no solo el programa Sembradores de Luz, sino también la radio, FMCCLA, por ejemplo, TuneIn, RadioGarden, Radios, son tres aplicaciones donde pueden escuchar a FMCCLA, y bueno, ahora puntualmente el programa Sembradores de Luz, y también está la posibilidad de la página, y hablando de la página, Diego de Matei, que le mando un gran abrazo también, que junto con Pablo y muchas personas más hacen posible que salga el programa también al aire, me estuvo pasando los informes de la página, y bueno, va creciendo la audiencia, o sea, semana a semana, y es buenísimo, o sea, no del Facebook, no estoy hablando puntualmente del Facebook, porque el Facebook lo veo yo toda la semana, la cantidad de gente que se suma, y está genial, ahora voy a pasar al Facebook a saludarlos, que están ya mandando sus mensajes, y está buenísimo, sino, nada, desde lugares súper remotos, que entran a la página www.fmccla.com.ar, y escuchan el programa en vivo, ¿sí? Y hay, nada, un montón de gente, que son cosas que les decía la semana pasada, ¿no? De cómo va subiendo la cantidad de seguidores, de los me gusta en la página Mario Luz, el canal de YouTube, o sea, estamos ahí a tiro de piedra de llegar a los 10.000 suscriptores, y está buenísimo, nada, genial, ¿sí? Buenísimo, buenísimo, buenísimo. Y para todos los que se suman hoy, por primera vez al programa, recordarles que la idea de Sembradores de Luz, es empezar a hacernos cargo de la divinidad que habita en cada uno de nosotros, ¿sí? Todos nosotros somos creados, es una creencia que me resultó muy saludable sostenerla, ¿sí? Y hacerme cargo de esta creencia. Somos todos creados a imagen y semejanza del gran principio creador, ¿sí? Y como tales, tenemos la capacidad de crear. Y esa creación que nosotros generamos, la podemos observar en el día a día, y está sostenida o regulada, la creación, por una serie de leyes o sistemas que regulan al universo, o sea, el universo se autorregula en sí mismo, ¿sí? Entonces, cuando nosotros aprendemos las leyes, más allá de la teoría, y las empezamos a aplicar conscientes para el desarrollo de nuestra vida, para cambiar nuestra vida, no la de los demás, ¿sí? No nos tenemos que meter en la vida del otro, o usar las leyes para nuestro beneficio propio, perjudicando o alterando la vida del otro, porque me hace bien que el otro esté, según mi criterio, bien. Entonces, estas leyes, conocidas como leyes universales, leyes herméticas, principios herméticos, leyes metafísicas, y no sé, un montón de nombres más que pueden aparecer, hay una que es donde, desde donde arranca sembradores de luz, que es la ley de causa y efecto, ¿sí? La de sembrar y cosechar, por eso sembradores de luz. Y lo hablo mucho esto en los programas, generalmente al comienzo, porque es muy importante escucharlo, porque voy a decir, otra vez va a decir lo mismo, y yo también digo, otra vez voy a decir lo mismo, pero se nos pasa. O sea, nos olvidamos de algo que es clave para que nuestra vida cambie, y es aprender a conectarme con la emoción o energía que genero internamente, la intencionalidad que yo tengo cuando digo o no digo, cuando hago o no hago. Porque muchas veces, con la bandera del bienestar, ¿sí? Porque yo creo que quiero que vos tengas lo mejor, o a mí me parece que es lo mejor para vos. En realidad, estamos sosteniendo un capricho, y no es que le va a ser bien al otro, sino que me va a ser bien a mí verte como yo te quiero ver. Entonces, ahí no estamos sembrando armonía, no estamos sembrando un bienestar. Esa energía nace desde el dominio, desde la manipulación, y esa energía que nosotros emitimos hacia el otro, al hablar o hacer otro tipo de cosas más violentas, como meter un zapatazo en la cabeza al otro, siembra discordia, siembra desorden. Y ese desorden, a la larga o a la corta, lo vamos a terminar cosechando nuestra vida, y no exactamente de la misma manera que lo sembramos. O sea, no es porque vos manipules a alguien, puede ser una mamá, un papá, un hermano, una pareja, o el que sea, o un político, o un vendedor, cualquiera, ¿sí? Que busque manipularte porque su intención está oculta en esa acción en apariencia buena. A la larga, todas esas semillitas que vos colocás en el universo de manipulación, o doble sentido, o doble intención, van a brotar, van a germinar, van a crecer, y es cuando vos lo cosechas de múltiples formas. No necesariamente alguien te va a manejar. Puede ser una enfermedad, puede ser un terrible accidente, puede ser, no sé, lo que sea. Cualquier cosa. O sea, de cualquier manera lo puedes cosechar. Porque algo que yo fui interpretando de la vida, que hay dos frecuencias claves que debemos interpretar, el orden y el desorden. Si vos sembras orden, y sembras orden de forma coherente, a corto, mediano y largo plazo, vas a empezar a cosechar orden en tu vida. Ahora, si ese orden vos sabés resembrarlo de forma ordenada, vas a seguir generando orden. ¿Por qué digo resembrando de forma ordenada? Un ejemplo muy común, que a mí me toca muy de cerca, y antes no me tocaba muy de cerca, estaba encima mío, era el tema del dinero, ¿sí? Yo lo cuento porque lo viví muy, 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 muy de cerca en mis compañeros de trabajo, cuando hacía otro tipo de actividades, en mi familia, grupos familiares, amigos, ¿sí? Que, si no había una cantidad de dinero, se vivía en relación a esa cantidad de dinero. Ahora, si ingresaba otra cantidad de dinero, se vivía en relación a esa cantidad de dinero, sin tener en cuenta que después ese dinero no iba a estar más. Entonces, generaste un estilo de vida en relación a un dinero que no es el habitual, y eso genera después un desorden. Entonces, es muy común esto que yo les digo, que en niveles de educación, niveles de conciencia, niveles sociales, la persona, las familias, los grupos que ganan uno, gastan dos, ganan tres, gastan cuatro, gastan veinte, porque ganaron quince. Entonces, nunca podés ordenarte. Ahora, no es solo el dinero, sino trasladalo a una energía basada en las relaciones personales. Entonces, la persona que anda mendigando afecto, que lo he hablado un montón de veces, esto de anda solito o solita por la vida, y tiene una careta en relación a ese estado emocional, y de golpe, ¿sí? Y por razo, o sea, la vida lo bendice con una... No sé si escuchan los ríos, pero mi vecino de arriba está aprendiendo a bailar malambo, justo hoy, me parece. Debe estar haciendo un curso online en una academia de folclore. Pero bueno, si escuchan, hagan de cuenta que no está, y si no escuchan, genial. Yo sí, lo estoy escuchando, me zapatea la cabeza. Cuando esa persona empieza una relación, esa careta del pobrecito, la pobrecita, empieza a mutar en el del manejador, la manejadora, el manipulador. O sea, cambias, cambiamos. Porque el programa, el ego, está diseñado para que vos, para que yo, hasta que no nos avivemos, generemos siempre desorden. Entonces, es muy importante comprender que en simultáneo nosotros vamos sembrando y cosechando energía que tiene que ver con este espacio-tiempo que estamos transitando, este año, por ejemplo, 2020. Es un año muy particular y nosotros estamos cosechando situaciones ordenadas y desordenadas que venimos sembrando en el año 2019 y 2000, 1970 y pico, alguna que, o alguno que, no, 1920, qué sé yo, puede ser también. Y todo convive. ¿Por qué? Porque semillas que vos sembraste, energéticas, en 1945, en 1960, en 1980, sincrónicamente empiezan a germinar todas ahora. ¿Por qué? Porque hoy es el momento donde vos tenés que aprender a cosechar y ver qué hacés con eso que cosechas. Puede ser que justo este año vos estás recibiendo una abundancia económica, no sé, muy elevada, y nada tiene que ver con lo que está pasando ahora, en este año, puntualmente. Es porque vos venís trabajando la conciencia de la riqueza hace un tiempo ya que te dedicás a eso y te estás ordenando. Entonces, si te está pasando eso, tenés que observarte. ¿Qué vas a hacer con esa energía dinero? ¿Qué vas a hacer con esa energía tiempo? Que hoy mucha gente tiene mucho tiempo. ¿Cuántas y cuántos habrán dicho, en más de una ocasión, nunca tengo tiempo para estar en mi casa? ¿Cómo me gustaría tener tiempo para estar en mi casa? ¿Cómo me gustaría tener tiempo para estar con mis hijos, disfrutar a mis hijos? ¿Cómo me gustaría tener tiempo para estar en mi casa? Tanto, tanto, tanto lo sembraste, que hoy la vida te está dando la oportunidad. A ver qué haces ahora con todo este tiempo que tenés. A ver qué haces ahora con toda esta oportunidad que tenés. ¿No tenías tiempo para limpiar tu casa? Bueno, ahora tenés. Estoy hablando, asumiendo que más de uno está experimentando la cuarentena. O no necesariamente la cuarentena obligatoria, sino cuidarse un poco más al salir. Porque hay lugares que yo sé en el mundo que no están en cuarentena obligatoria. O la cuarentena que proponen los distintos gobiernos. Entonces, tenemos que observarnos. Cuando hablamos, cuando le decimos a otras personas, cuando hacemos cosas, ¿desde dónde lo hacemos? ¿Cuál es la génesis? O sea, el origen que crea esa situación. O sea, cuando yo hablo. ¡Ay, lo dije sin creer! No existe el lo dije sin creer. Lo dije sin pensar. No. Es algo que tenemos que observar. El pensamiento es anterior a la palabra. ¿Sí? O sea, el pensamiento es anterior a la palabra y el pensamiento es anterior a la reacción física. ¿Sí? Si no sería un descontrol todo. Lo que sucede es que la mente terrenal nos hizo creer que no. Que podés decir cosas sin pensar. Lo que sucede es que el ego no te deja ver que eso que estás haciendo vos ahora, que llamabas a hablar sin pensar, lo habías pensado lo habías pensado hace un tiempo. Lo pensaste hace tiempo. O sea, si vos se lo decís a esa persona ahora es porque hace un tiempo lo habías pensado y ahora el ego te lo liberó. Si vos reaccionaste de esa forma es porque en algún momento lo pensaste o lo procesaste y ahora el ego lo liberó. Entonces, al darnos cuenta de todo esto, nosotros podemos desarticular los planes egoicos para que sembremos desorden y nuestra vida sea un despelote siempre. Entonces, vos querés ordenar tu mente, querés ordenar tu cuerpo, querés ordenar tu paquete emocional, querés ordenar tu vida. Bueno, empezá a observarte qué te lleva a hacer determinada cosa. ¿Sí? Cuando buscas cómplices, cuando buscas cómplices para generar desorden. Porque el mirarnos hacia adentro genera un proceso de calma muy interesante que el ego no resiste. Entonces, si vos antes sola o solo te generabas desorden emocional, ¿sí? Y hoy no, el ego está desesperado y necesita salir a generar lío afuera. O sea, traer del exterior una oportunidad para generar desorden o caos. Esto sucede cuando estás vos tranquila o tranquilo y parece que el otro no quiere que vos estés tranquila o tranquilo y te viene a provocar con algo o vos lo vas a provocar al otro. Bueno, hay una complicidad egoica. ¿Sí? O estás tranquila o tranquilo y te pones a mirar algunas noticias para informarte un poquito y enseguida te cambia la energía. Bueno, fue un poquito larga la introducción hoy. El tema que vamos a hablar hoy, la semana pasada hablamos de la energía masculina, si no me falla la memoria, hablamos de la energía masculina como la energía expansiva. Estoy hablando también de este tema en la clase de psicología espiritual que estoy dando en YouTube, el canal de YouTube Mario Luz Graciadei, las clases en vivo están las primeras dos clases, la clase 1 y la clase 2 entran al canal de YouTube Mario Luz Graciadei y ahí está psicología espiritual el curso que voy a dar completo, el primer ciclo, primer nivel es la clase 1 la clase 2 y este jueves 20.10 hora de Argentina voy a dar la clase número 3 y justo estoy hablando de estos temas y de la energía femenina y la energía masculina. Bien, la semana pasada que hablé de la energía masculina en relación a todo lo que es expansivo la expansión la palabra el movimiento y esto no es algo que tenga que ver con el hombre o con aquellos cuerpos femeninos que eligen manifestar energía masculina no es de todos porque el universo ha estado entonces vos seas cuerpo femenino o cuerpo masculino o elijas representar un cuerpo u otro cuerpo tenés tanta energía femenina como masculina yo también vos también el que está allá atrás tuyo también el que está ahora en el baño mientras escuchás volar rango también o sea todos y va variando la activación ¿sí? cuando vos que sos un macho macho loco un machote un super macho estás escuchando al escuchar estás en actitud femenina energía femenina cuando recibís estás en energía femenina cuando hablas estás en acción masculina por eso la parte femenina nuestra es toda la que recibe todo lo que yo recibo tiene que ver con lo femenino ¿bien? lo voy a desarrollar después de de la tanda musical que tiene preparada Pablo que ahora en un ratito vamos a ir a la tanda musical quiero pasar por el facebook a ver quiénes están porque no sé qué pasó no entiendo yo mucho de esto que antes me salían acá en la pantalla de del celular los que me escribían ahora no por eso preso la compu para ver en la compu y la compu en media carreta tarda un poquito pero acá está acá apareció y está estoy viendo acá a Gianina Mabel María de los Ángeles Isabel está acá Mabel dice hola Mario buenas noches bendiciones gracias gracias Mabel dice Susi hola estaba esperando tu transmisión dice Susi bueno muchas gracias Alejandra dice buenas noches y manda cuatro namasteses Paola Paola la maestra Paola de General Rodríguez debe estar ahora haciendo el pastón para hacer el piso del salón que pronto va a inaugurar su espacio Julia García se unió gracias Julia el maestro Mariano gracias Mariano Viviana dice hola buenas noches hola Viviana acá dice Mariano buenas noches Mario feliz programa muchas gracias dice Paola hola dice Paola que se tomó un respiro dice María hola no se unió no dice nada Mariano Daniel dice tampoco se unió Marcela se unió dice Luz dice saludo de México gracias profe muchas gracias Luz Clau dice hola buenas noches hola Clau Mónica se unió Delia se unió Erika dice hola buenas noches gracias Ceci Navarrete dice saludos Cris dice saludos también Cris Rodríguez Natalia Limena se unió hola Natalia Limena Natalia Limena mi compañera del profesorado wow que sorpresa Delia feliz día maestro muchas gracias Celeste Alesio María se unieron Fabián desde Río Gallegos Fabián abrazo grande 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 a toda la familia Nicolai Milograna Ales Díaz dice hola buenas noches Fabián dice buenas y santas de la pingüinera bendiciones dice Susy Sil Karma pone no no sé Karma puso Rocío ah claro la ley causa efecto Rocío se unió Liliana dice saludo maestro de México muchas gracias Liliana Verónica está con toda la familia reunida hola Verónica y familia Nora está acá Nora Daniel sigue trabajando no para ese hombre dice Sil gracias 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 dice Sil Verónica manda muchos besos Mabel dice me olvido tus clases las voy a escuchar dice Mabel cómo puede ser que te olvidaste las clases no lo puedo creer qué desilusión no está todo bien por eso están las clases o sea por eso existe la plataforma YouTube o sea es un golazo porque yo sé que al igual que este programa que está saliendo ahora 22 horas en otros países o sea hay otros horarios ¿sí? entonces uno no voy a pretender que se queden despiertos hasta las 5 de la mañana para escucharme hablar a mí o hasta las 6 o hasta las 4 o a la hora que sea y sé también que ahora en otros países debe ser más temprano debe ser las 7 de la tarde puede que sí hay una alumna que me escribió desde Australia hace poquito que también me escribió a la tarde y dice bueno me voy a dormir porque no será como la 2 de la mañana bueno gracias y después lo pueden ver ¿sí? eso es un golazo entonces otro golazo ¿cuál es? poder escuchar escuchar anotar pausar volver para atrás volver a escuchar compartir o sea es un golazo compartan los videos para aquellas personas que saben que les gustan estos temas y les caen bien a ustedes compartanlos entonces también si hay personas que a ustedes les caen mal y saben que estos temas no les gustan también compartanselos para fastidiarlo pero bueno todo suma claro hagan eso compartan difundan es genial y siempre estoy súper agradecido por eso por la ayuda que ustedes me dan por compartir estos videos por ayudar a que todo esto crezca muchas gracias está Verónica y se te escuchamos toda la familia gracias Estela Duarte está también gracias Estela Andrea dice hola Gianina dice hola Estela te estoy mirando y escuchando gracias Estela manda dos namasteces Claudia dice excelente programa saludos y alegría escuchar muchas gracias dice Javi hola maestro tanto tiempo muchas gracias Javi dice Elizabeth se unió Katy también está acá dice buenas noches Elizabeth hola pro que gran gusto verte muchas gracias Susi dice siempre comparto muchas gracias Susi Elizabeth dice saludos y con el saludo de Elizabeth nos vamos a ir ahora a esta breve pero contundente tanda musical que Pablo preparó dos temas me prometió que iban a ser temas para bailar así que si quieren porque tanto tiempo encerró también como que se entumece todo el cuerpo pongan el volumen alto y tírense unos pasitos de baile ahí exprésense liberense hagan una danza terapia libre totalmente quieren aprovechar también o sea se sacan así ligeritas de ropa ligeritos de ropa y empiecen a bailar o sea exprésense si esto es sembrador de luz y tenemos que sembrar desde la alegría desde el pasarla bien nada de estar reprimidos o reprimidas las chicas que están ahí las hijas de Verónica tienen mi autorización para subirse a la mesa y bailar arriba de la mesa a mover las cachas dice acá Susi a mover las cachas por Facebook no van a poder escuchar la música que va a poner Pablo pero pueden entrar a www.fmsecla.com.ar o pueden entrar por TuneIn Radios o Radio Garden vamos Pablo con la música y volvemos en un ratito con Sembradores de Luz gracias FM Secla muchas gracias Pablo gracias a todos los que se están también comunicando por los mensajes al Facebook si el Facebook es Maestro Mario Luz pueden mirarlo en vivo también estoy saliendo en vivo por el Facebook lo corto si cuando salvo en Facebook son cuatro generalmente son cuatro bloques si cuatro videos que también los videos quedan grabados en la plataforma de Facebook así que si alguna o alguno quiere ver nuevamente o escuchar el programa puede ingresar a la página de Facebook que es Maestro Mario Luz va a la parte de videos y ahí en la parte de videos están no digo todos los programas porque algunos no están pero la mayoría de los programas de este año y del año pasado están los buscan y ahí están que uy le metí una patada al trípode dentro de poco no digo no doy una fecha porque esto es suspenso voy a voy a subirlos a a YouTube si ya estuve abriguando cómo se hace cómo descargo los videos y cómo los puedo subir a YouTube porque para salir en vivo por YouTube y por Facebook todavía no tengo las herramientas así que bueno en algún momento las tendré pero acá estamos si estábamos hablando de la energía femenina yo les estaba diciendo que la energía femenina todos tenemos energía femenina y energía masculina y al observarnos nos empezamos a dar cuenta las crisis que tenemos con cada una de las energías entonces si yo me doy cuenta que tengo una crisis con la energía masculina porque todo lo que para mí es expansivo todo lo que yo genero como expansivo como el no sé el desplazarme caminar correr hablar todo el hacer cosas el hacer el cocinar el hacer las tareas de la casa el andar en bicicleta todo lo que tenga que ver con el moverse todo lo que sea movimiento por más que yo haga un movimiento muy suave tipo algún arte marcial no sé si se llama arte marcial tipo el Tai Chiponele todos esos movimientos que son muy suaves que dicen son movimientos femeninos pero todo lo que sea expandición es masculino si ahora todo lo femenino tiene que ver con lo que yo ingresa a mi cuerpo a mi sistema si lo que yo recibo el alimento si el alimento por eso el grosso Jesús según cuentan si según digo según porque así es como está ¿no? o sea en los evangelios dice según fulano no es que así fue o sea no hay un celular ahí que filmaron y está el video en tiktok de Jesús diciendo tal cosa según según los apóstoles Jesús dijo ¿no? no es lo que contamina al hombre lo que come sino lo que dice porque lo que dice sale de su corazón entonces ese corazón contaminado cuando habla ¿sí? cuando habla lo que no terminaron de contar lo que dijeron que Jesús son semillas y que a la larga como a la corta también te contaminan y lo que vos ingerís si te contamina ¿sí? lo que sucede es que no es solo el alimento ¿por qué? porque el alimento en sí en sí mismo si el alimento tiene su carga vibracional si vos podés comer no sé un pedazo de cuarzo ¿sí? un filé de cuarzo una albóndiga de cuarzo o de adoquín y es pesada o sea es una comida pesada bastante dura la podés hervir un montón pero igual no se ablanda de algo pesado si eso vos lo comes ese peso energético que tiene esa comida te va a hacer pelota por sí misma ahora si a eso sumás que la comes estando vos estando vos mala onda o sea la comes enojada enojado haciéndote mala sangre o con el agregado de mirar una estas cosas como se llama noticiero ¿sí? un programa un informativo o el noticioso como decían antes o como muchos todavía le dicen estás mirando el noticioso y estás comiendo se multiplica esa carga vibracional baja que vos ingerís ¿sí? ahora si vos comes un alimento y esto se lo digo con conocimiento de causa porque yo en otras etapas de esta experiencia vida me ha tocado bueno es que fue un sorteo elegí si no es que me tocó elegí consumir alimentos en lugares donde no hacía falta que vaya una inspección a darse cuenta que no estaban en regla en los aspectos sanitarios ¿sí? porque ya con mirar de lejos o sea de lejos digo 12 15 cuadras se veían las moscas sobrevolando cual buitre hay arriba de esos de esos lugares ¿sí? no sé ahora cómo estará pues ya hace muchos años que no uso si uso el tren pero no paro en la estación de Liniere del ferrocarril que nada pasaba paraba el tren y el polvillo el esmog y qué sé yo y estaba una pizzería ahí que estaban todas las porciones de pisa así ahí a la intemperie con la con la la tierra con todo lo que larga el tren ¿sí? con el frenado que larga un montón de cosas los escaños de escape de los coches porque hay una avenida pegada justo al ferrocarril va en paralelo la avenida Rivadavia nada qué barbijo ni 8 cuartos en ese momento o sea la gente tosiendo estornudando fumando fumaba el que te atendía porque en esa época hoy hay una conciencia un poquito más evolucionada no sé si alguno se acuerda o alguna se acuerda que en una época los colectiveros fumaban la gente adentro del colectivo fumaba los médicos te atendían y tenían yo me acuerdo me llevaban al médico de niño y algunos venían el cenicero y estaban fumando mientras nos atendían y eso era como algo nada estaba naturalizado y como estaban naturalizados no se veía como algo malo ¿sí? no se veía lo dañino porque era normal ¿sí? bueno ese tipo de 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 pizza ¿sí? yo me comí una pizza ahí que me comí una o dos porciones de muzarella que venían con todo todos los otros aditivos de esos que precipitaban desde el aire nada yo estaba bien o sea no me hacía nada o sea no me caía mal porque estaba muerto la risa venía de trabajar con otros amigos riendo no qué sé yo nada nos moríamos la risa y no me pasaba nada no me pasaba nada pero en más de una ocasión angustiado triste zaparrastroso emocionalmente comiendo alimentos entre comillas más saludables nada me caía mal bueno esto también va para las palabras ¿sí? las palabras en su etimología pensé que no me iba a salir en su etimología tienen una carga energética que está basada en el conocimiento de esa etimología o sea lo que dicen los cráneos de la real academia o allá qué sé yo y también lo popular ¿sí? o sea cuando hay un idioma alunfardo o un idioma que se genera qué sé yo en los barrios yo me acuerdo cuando estaba de preceptor en General Rodríguez estaba en una escuela llegaba y los chicos me saludaban y yo lo entendía un poco más hasta que aprendí algunos códigos y por ahí me estaban insultando y yo ¿cómo andaba? no entendía nada ahora esa palabra que etimológicamente está buena así está bien y y voy a buscar en el diccionario a ver qué me quiso decir este ay mirá lo que me dijo jajajaja ¿con qué intención te la dicen? porque la carga intencional de la palabra ¿sí? la carga intencional de la palabra tiene mayor peso específico vibracional que la etimología de la palabra entonces si a vos alguien te está diciendo cosas que en apariencia también el otro con su intención energética tal vez de manipularte de seducirte de estafarte de lo que sea te está generando esa carga energética y vos la recibís o sea estás en actitud de recepción no te das cuenta ¿sí? no te das cuenta estás entregado entregada y por eso después generas un desorden en tu vida ¿y cómo te das cuenta de esto? ¿y cómo te das cuenta de un montón de cosas? con la práctica capacitándote estudiando o sea ¿cómo te das cuenta que algo está roto y porque conoces que es su estado sano? ¿cómo te das cuenta que algo está sano? y porque aprendiste que así está sano y así está roto entonces cuando vos con la práctica y la experiencia observás no te quedás con lo primero que te dicen no que desconfías de todo el mundo sino que tenés una duda santa ¿sí? o sea aprendés que todo lo que viene hacia vos ya sean consejos propuestas lo que sea no lo tenés que ni tomar ni rechazar desde el fanatismo esto ¿qué quiero decir? a ver yo ahora estoy en un rol que estoy hablando acá me están escuchando 10, 40, 600 personas 2000, 7000 qué sé yo y alguien dice ay qué ídolo lo que dijo el maestro entonces yo le digo bueno antes de ir a dormir se toman un vaso con X bebida y todo dice ay qué bueno qué sé yo sí mirá lo que dijo y nadie razona y capaz que yo le tiré un huevazo y les cae mal y nadie nadie razonó y si no porque el maestro y yo en realidad se los estoy diciendo ¿por qué? porque tengo un canje con esa bebida y nada o sea ese canje publicitario me dice ofrecer tal bebida entonces yo les digo que tomen consuman esa bebida porque está buenísima yo ni la tomo o sea no voy a probar ese veneno menos se lo voy a dar a la gente que quiero pero como ustedes me importan 3 pepinos y me importa facturar digo toma esto toma no sé pindonga cola la bebida de los campeones o sea querés ser un campeón como yo toma pindonga cola vas a ver claro y todos salen desesperados a conseguir la pindonga cola también está la versión de light ¿sí? y la cero entonces consumen eso y les hace mal les cae mal y ni me importa los efectos que tengan qué sé yo bueno eso tenemos que ver o sea ¿quién me da el consejo? ¿de dónde viene el consejo? ¿quién me habla? ¿quién me critica? ¿quién? o sea si yo estoy fanático el fanatismo acuérdense que está el fanatismo el que adora ¿sí? la adoración y el que rechaza son dos extremos el fanatismo son extremos ¿sí? un extremo entonces si yo estoy en los extremos no voy a poder decodificar desde el sentido común lo que llega a mi vida entonces la gente fanática salta de rama en rama de un sistema a otro sistema buscando ¿sí? respuestas en el exterior a cuestiones internas entonces como no resuelvo lo interno ¿sí? no resuelvo mi proceso energético interno sigo vibrando bajo y por ley de atracción lo semejante atrae lo semejante todo lo que yo atraiga lo voy a activar en esa frecuencia vibracional por más que tomes agua bendecida por el mismísimo no sé quién o sea baja baja un arcángel y te bendice el agua ahí y vos estás mal llevado o mal llevada como vos solo te tomás eso ya al tomar ese agua ya le cambiaste la vibración entonces esto lo digo un montón de veces no es que yo esté en contra o a favor de los que se autoproclaman dentro de una línea alimentaria pero si aconsejo que en lugar de decir yo soy tal cosa empiecen a cambiar a decir yo elijo comer tal cosa yo elijo no comer aquello y elijo comer esto ¿sí? ¿por qué? porque esos decretos que nos posicionan ¿sí? nos están alejando de lo demás y adivinen que Dios es todo o sea Dios es el que come una cosa y el que come la otra Dios es el que toma una cosa y el que toma la otra por eso esto se lo digo en base a mi experiencia aprendamos a aceptarnos parte de todo y a utilizar el libre albedrío de la elección a elegir porque cuando yo digo yo soy esto no estoy siendo lo otro y me estoy separando por eso Dios que de Gil no tiene nada decía yo soy ¿y quién soy? yo soy yo soy yo soy yo soy todo o sea la creación es todo entonces yo soy un ser de luz viviendo una experiencia humana y elijo comer tal cosa no comer la otra mirar tal cosa no mirar la otra elijo hacer esto elijo no hacerlo aquello aquello elijo hablar mal claro es lo que tenemos que aprender ¿sí? no posicionarnos porque en ese posicionamiento nos empezamos a agrupar y a separar del resto ¿sí? el tema de la alimentación es pero fundamental que lo observen porque se separan se separan no lo observamos no nos damos cuenta de ese aspecto y ese separarnos cuando nosotros nos separamos esa separación nos lleva a un punto vibracional que puede ser interesantísimo ¿sí? si vos te cuidás y qué sé yo pero no estás conectándote a la conciencia desde un nivel más elevado porque estás pisando el palito al ego entonces todo eso que vos consumís sano ¿sí? como vos lo recibís y estás en un proceso energético desde lo femenino vibracional no 100% elevado o no todo lo elevado que lo podrías sostener en el extremo opuesto para generar la compensación está la energía masculina en esa misma frecuencia vibracional y es por eso que mucha gente que elige estar mejor desde el ejercicio físico desde la alimentación desde la meditación sigue conviviendo en sus trabajos en sus hogares con seres que vibran en una frecuencia según ellos diferente y son agresivos y comen cualquier cosa y no me respetan y no no quieren cambiar y que se yo y que mi jefe y que mi marido y que mi esposa y que mis hijos y que bla 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 porque yo en la casa tengo mi lugarcito para meditar y que yo tengo esto y no nos damos cuenta que somos nosotros mismos que los vamos generando ¿sí? no sé si me entendieron algo por ahí fue muy complicado pero hay que analizarlo ¿sí? lo tienen que observar por eso la oportunidad de volver a mirar después el video que queda en el canal en la página ¿sí? en la página de Facebook Maestro Mario Luz bueno antes de ir al cierre de esta primera hora voy a pasar a ver al Facebook a ver quién escribió si es que escribieron porque no sé estoy mirando acá no se ve nada porque si tarda 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 esto a ver los mensajes que llegaron acá me llegaron no al WhatsApp me están preguntando por cursos ah bueno aprovecho mientras abre el Facebook acá por la compu que tienen los cursos en el canal en el canal de YouTube de numerología un curso que está completo y pueden adquirir que tiene un costo el manual y el certificado ¿sí? los entrego en PDF lo mismo el de Tarot el de Runas están los niveles 1, 2 y 3 de Reiki Usui que también pueden adquirir los manuales y los certificados también está disponible la maestría docente que no está en YouTube pero bueno la pueden adquirir Reiki Karuna Reiki Horus también está disponible o sea tiene un montón de cursos y talleres para hacer en YouTube o también para adquirirlos ¿sí? acá a ver estamos por acá por acá dice Wanda Wanda Acevedo dice saludo de Puerto Rico muchas gracias Wanda Clamar dice bendiciones y a todos los presentes dice Clamar a maestro y a todos los presentes muchas gracias Florencia dice feliz día maestro y para todos gracias Tati dice buenas noches maestro soy Tatiana González caja en su canal de YouTube gracias Tati dice Verónica hermosa la clase de psico espiritual muchas gracias gracias dice buenas noches profe Mario gracias María del Carmen dice buenas noches gracias Florencia mando unas palmas 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 o namasté no sé qué son Verónica dice siempre levantar banderas con respecto a cualquier sistema de alimentos por ejemplo siempre produce un distanciamiento de todos muy bien Verónica lo resumió genial Fabián está unido también dice Florencia así es yo no soy ver elijo que consumir es como cuando decimos soy diabético etcétera exactamente bueno ahí se tildó no puedo ver más mensajes vamos con el tema que tiene preparado Pablo escuchamos a los anunciantes y nos reencontramos ya para la segunda hora de Sembradores de Luz muchas gracias seguimos con Sembradores de Luz gracias Pablo estamos ya en el tercer bloque segunda hora ya estamos muy cerquita ya de las cero horas gracias gracias muchas gracias por todos los mensajes estaba mirando los mensajes que bueno que no pude ver mientras salía en vivo no sé no sé por un tema internet o la compu en realidad no sé y ese mensaje que no pude ver que les comentaba antes de salir a ver si lo puedo encontrar por acá porque también bueno quería decir el nombre de la persona que me hizo la pregunta a ver si está bueno lo que me preguntó lo que preguntó era cuál es la diferencia entre los sistemas Reiki porque si mal no recuerdo la pregunta la leí recién ahora no me acuerdo pregunté mal la memoria si los sistemas Reiki cuál era la diferencia y si la energía era la misma espero que estés escuchando la devolución si no igual después voy a tipear algo todos los sistemas Reiki la palabra Reiki hace referencia tanto al sistema como a la energía entonces nosotros nos hacemos Reiki para recibir Reiki yo hago Reiki para recibir Reiki entonces el Reiki como sistema es un medio o un mecanismo una herramienta un instrumento para recibir Reiki entonces todos los sistemas Reiki tienen como como objetivo que nos conectemos con la energía Reiki ahora cuál es la diferencia y va a gusto del consumidor porque va a estar el que te va a decir no porque el Reiki tal cosa te conectas mucho más activa mucho más la energía y por ahí para otro no entonces siempre mi consejo cuál es no caer en la voracidad del ego del ego que busca intelectualizarse y acumular certificados en la pared o en una carpeta o donde lo guarde que se yo que hacen los certificados como ostentación viste de tener muchos certificados porque sí y decir ah este lo estudié con no sé quién este vino con no sé quién y acá y aquí está genial si lo podés hacer el tema es que lo practiques el tema es practicarlo el tema es practicar los distintos sistemas no caer en la trampa y que sea un hobby sencillamente un hobby o sea de coleccionar títulos y sistemas lo querés hacer está buenísimo también o sea si sos consciente de que estás coleccionando sistemas Reiki sos consciente de eso es buenísimo cuál es la trampa Lego hacerte creer que porque pagás un seminario porque te lo haces gratis porque no sé o te lo enseñó tu tía o tu primo ya está sos reikista sí sos reikista pero no vivís el Reiki es como te regalan un vaso tenés el agua ahí al alcance sabés cómo llenar el vaso sabés cómo llevar ese vaso a tu boca sabés cómo tomar el agua y no lo haces y te morís de ser o sea es una trampa del ego la voracidad intelectual el no encontrar nunca una una respuesta que nos satisfaga porque el ego lo repito es insaciable o sea está bien la curiosidad pero ya hay una línea que pasa a un límite donde solamente buscamos por buscar y nunca vamos a encontrar nada porque el ego nos mete en un laberinto que lo digo mucho en las clases de psicología espiritual o en los cursos que doy en un laberinto sin salida a sabiendas que no tiene salida el ego nos mete en el laberinto invitándonos vamos a encontrar la salida y como no tiene salida nunca vamos a encontrar la salida y es el mismo ego que dentro del laberinto sin salida nos vende una salida ficticia de algo que no tiene salida entonces vas a probar una dos tres cuarenta salidas que son falsas y lo que vas a acumular son frustraciones porque no encontrás manera de salir de un lugar que no tiene salida entonces la salida no es en los límites que te impone el ego es cambiando de frecuencia vibracional y elevarse o sea la frecuencia cuando vos cambias de frecuencia vibracional logras ver que no hay salida entonces no luchas más para salir de un lugar que no tiene salida simplemente te detenes dejas de luchar y te elevas vibracionalmente y es ahí como desde arriba o sea desde otro nivel de conciencia observas todo y te das cuenta que si a vos te hace bien hacerte reiki con un método o con un sistema y te va genial no necesariamente a tu pareja o tu vecino o tu amiga o a tu alumno ese mismo sistema le va a rendir el mismo resultado por eso también está bueno la exploración consciente de esto no sé si respondí algo o no respondí nada porque tengo esta costumbre de irme por la rama como un loco pero bueno espero te haya servido la respuesta o sea hacete reiki y bueno disfrutalo todos los sistemas son buenos cuando estaba hablando en el bloque anterior del cambio vibracional que nosotros pretendemos generar y nos damos cuenta o sea que yo cambio un montón cambio 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 me hago reiki como otra cosa que se yo y mi entorno no cambia si ahí estoy también en una trampa egoica si por eso al comienzo del programa yo les decía de la intención porque si mi intención es cambiar yo para que cambien los demás no estoy haciendo un cambio genuino con desapego al resultado si esto que dice cambio yo cambio al mundo ahora si yo ya empiezo a cambiar esperando que el otro cambie no hay desapego al resultado tengo una intencionalidad y el otro va a cambiar cuando tenga que ser o sea no cuando a mi se me antoje si y estos estas experiencias de querer cambiar yo para que cambie el otro también trae problemas y es algo que como como instructor maestro o lo que no sé el nombre que les guste porque la verdad que cada uno lo nombra de otra manera de una manera diferente pero lo he visto mucho al enseñar que vienen a aprender Reiki por eso miren esto que lo que voy a decir el que está escuchando la radio fíjese si no se siente o no conoce un caso similar le preguntás a la gente en primer nivel de Reiki no vengo acá para ayudar a mi familia o vengo acá porque no sé mi hija no está bien y quiero ayudarla entonces no no me enfoco en cambiar yo o sea estoy intentando yo cambiar algo externo que según mi criterio no está bien entonces esa percepción que yo tengo o sea recordemos que estoy hablando de la energía femenina todo lo que yo percibo lo que yo percibo lo que viene a mi si yo estoy en vibración femenina o sea estoy en en frecuencia femenina entonces si yo lo que percibo lo percibo como bueno como malo esa frecuencia femenina no está vibrando en una frecuencia elevada que puede a ver como ejemplo podemos poner no sé si todo lo 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 comulgan esto la madre maría si o cuan jim ponele que son figuras femeninas maestras ascendidas llamadas maestras ascendidas femeninas entonces ese 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 rasgo distintivo de la contención de las maestras ascendidas por la frecuencia femenina es lo que contiene hay un desapeo al resultado o sea hay una contención una inyección de fortaleza nuevamente pero para respetar el proceso del otro yo tengo que tener desapeo al resultado o sea no es que te dicen mira yo ahora te voy a ayudar con la condición de que hagas esto o aquello y fíjense como no lo sabemos interpretar esto de los seres ascendidos que por ejemplo en argentina se busca negociar con estos sistemas de energía ascendidos por ejemplo la madre maría que algunos dicen yo voy a ir caminando hasta luján o sea que lo dije varias veces es esto del programa que es una localidad que está a unos 70 kilómetros de la capital federal que se hace una peregrinación o dos anuales a pie y la gente suele hacer promesas o sea estás negociando con la virgen o sea mirá si pasa tal cosa yo voy hasta luján caminando si ahora otros van mirá yo voy caminando luján para que vos tal cosa o sea esa negociación no tiene desapego al resultado cuando nosotros nosotros en lo cotidiano buscamos un cambio interno para modificar algo externo si no nosotros sino en otros seres esa energía femenina vibra abajo también no es solamente vibrar bajo en femenino cuando te haces cargo o sea cuando cargas cosas pesadas o sea cuestiones emocionales el hacerse cargo de un familiar enfermo también otra cosa común en las familias que tienen varios hermanos que acá a alguno le va a hacer ruido capaz que uno de los hermanos cuando los padres se enferman o hay hermanos más grandes se enferman es el que se termina haciendo cargo de los hermanos o de los padres y los otros bien gracias yo tuve muchas alumnas gente que quiero un montón y que conozco también que le ha pasado si de que mientras los otros hermanos viven su vida desarrollan su vida estos personajes se hicieron cargo de determinadas situaciones familiares cuidar enfermos u otro tipo de situaciones y no lo viven con amor genuino y como te das cuenta y por los reclamos porque sienten culpa porque o sea los reclamos los reclamos a los hermanos que no están cada tanto se desbordan se angustian están desilusionados lo viven como una obligación como una carga o sea no lo viven con un amor genuino y otra manera también de de verlo es el resultado que se generan en sus propios cuerpos personas cansadas personas energéticamente muy agotadas si no solo del cansancio físico también emocional se terminan enfermando eso está mostrándonos que la energía que recibimos es muy baja o sea es una posición femenina muy 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 baja y el equilibrio universal nos va a brindar por vibración un extremo vibracional proporcional en la energía masculina si lo inversamente proporcional en la energía masculina en la misma frecuencia entonces esa persona después va a tener conflictos con sus hijos si es que tiene hijo con su pareja si tiene pareja con su trabajo si tiene trabajo con su casa si tiene casa o sea con todo lo demás porque a ojos de la comunidad ay mirá que bueno como se sacrifica pero no estamos viendo el detrás de escena o sea no estamos la energía que se está generando ahí si a ver voy a ver mensajes que hay por acá dice clamar dice bendiciones nuevamente dice clamar muchas gracias Fabián está de nuevo Lucía mira Lucía la maestra Lucía hola bienvenida dice Débora hola Mario Delia está también Josefina Graci Carla Gianina está Ezequiel Ruiz que grande Gori acá está grande un grosso un artista trabaja la madera pero ni Gepetto le llega los talones a Gori mirá que grosso Claudia dice Hola profe yo tomé hasta el segundo nivel en el mes de abril y la propia energía me frenó puede que eso pase para reorganizarme reorganizarse uno desde el interior o sea la energía te frenó si la energía la cabeza es energía los pensamientos son energía las creencias son energía las emociones son energía fijate observa si te frenaste vos con la excusa de que la energía te frenó porque también cuando nosotros empezamos a sentirnos mejor la energía egoica percibe que si vos continúas avanzando vas a pasar de estar mejor a sanarte y en la postura de sano ya dejamos de ser tan servidores del ego o sea estando sanos no generamos tanta energía de desarmonía para el ego entonces el ego siempre nos busca en ese estado de mejoría eterna y nunca en la sanación fíjate si no viene por ahí como que generaste vos ese freno porque también o sea está buenísima la pregunta de claudia o claud porque también nosotros percibimos desde el ego que si yo cambio mucho si yo crezco mucho energéticamente y cambio mucho energéticamente ya sé que con mi entorno no voy a tener más afinidad entonces yo me puedo quejar de mi trabajo de mi pareja de mi mamá de mi papá de mi perro el gato el jilguero el loro el vecino el barrio o lo que sea entonces yo empiezo a cambiar cambio 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 pero hay un punto donde si yo sigo cambiando todo eso de lo que yo venía quejándome me voy a distanciar tanto energéticamente que ya dejan de ser parte de mi vida así porque lo semejante trae lo semejante entonces hasta qué punto estás dispuesta o dispuesto a crecer energéticamente y dejar atrás todo lo que bien o mal era parte de tu vida y cuando digo todo es todo ese momento de alejarse vibracionalmente es al que el ego teme porque cuando vos te alejas vibracionalmente y te conectas con la conciencia con el ser después volvés pero a ver no es que te haces un seminario de un sábado y el domingo ya volvés no pueden pasar meses o años hasta que pegas la vuelta o sea fíjense si no el monstruo Jesús no el monstruo sino Jesús que cuentan que el chabón se fue a estudiar y después volvió volvió en otro o sea ya groso groso por eso cuando vos creces y pasas del estado de sentirte mejor al estado de sanación ese momento de sanación es un momento de alejarte de todo el entorno de todos los sistemas y después volvés a reinterpretar los roles desde otro lugar o sea si vos tenías conflicto con tus parientes con tus amigos o que se yo después de haber sanado y estar vibrando en otra frecuencia tu rol es interpretado por la conciencia no por el ego entonces ya ves todo diferente ya tu padre tu papá tu mamá tu tío tu abuela el gato el perro el gilero la tortuga lo que sea ya los ves de otra manera y el otro ya te percibe de otra manera porque hay un tiempo también donde nosotros estamos cambiando que el otro que me conoce hace mucho tiempo no ve los cambios porque sigue viendo el personaje del pasado te quedas pegado al pasado y esto es muy simple de verlo o sea vos que sos hoy doña Tota fuiste a la tarde a ser el nivel 1 2 3 4 7 8 27 de Reiki y el lunes sos maestra de Reiki pones un no sé un local y pones maestra de Reiki para el que vaya ahí sos la maestra de Reiki para el que no te conocían antes sos la maestra de Reiki ahora para el que te conoce del barrio para tus hijos para tu marido sos doña Tota que ahora anda con eso seguís siendo la Tota eso es así es el ego entonces nosotros tenemos que entenderlo esto porque si yo quiero estar bien con Dios y con el diablo no voy a seguir creciendo porque no quiero renunciar al personaje que era en mi pasado para no defraudar en nombre del ego a mis amigos a mi familia y voy a ser siempre los que los demás esperan que sea y no quien debo ser desde la conciencia ¿si? entonces fijate Clau mirá todo lo que por culpa tuya Clau todo lo que hable si no viene por ahí también me vino toda esa información para dártela y para que también le sirva al que está escuchando dice acá Karina Benítez Belén mirá Belén Escribón y se unió que está con la panza con una bendición adentro de la panza eso iba a decir con la bendición adentro de la panza y con la panza primero no es que está gorda está está agrandando la familia ¿si? un beso grande a todos un beso grande a todos vi una foto recién estaba Belén Benicio arreglando un motor o rompiendo el motor no sé no al trabajo infantil Belén por favor Verónica dice nada se unió María se unió Débora dice lo conozco del curso de tarot gracias Débora Belén dice hola amigo mío hola Belén Débora dice aún no lo termino y comenzaré los otros muy bien dice acá te extraño amigo me alegra verte yo ando todos como siempre dice Belén bueno muchas gracias Belén volvé seguido a poner estos mensajes porque es tan bueno Débora dice aquí estoy de Panamá grande Débora de Panamá Claudio dice sentí que no tenía que seguir haciéndolo sentí pesado todo dice bueno son las creencias o sea el peso son las creencias que nos tiran por abajo dice Karina buenas noches maestro buenas noches Karina Claudio dice entiendo buen punto gracias dice Claudio que se enojó y se fue no quedate Claudia no te vayas esto nos pasa a todos o sea me pasó a mí me pasa a mí nos sigue nos pasa a todos por eso no es no es sencillo esto esta tierra que nosotros habitamos es una escuela muy complicada vienen los mejores y sí pero también venimos nosotros o sea hay de todo o sea hay hay alumnos súper avanzados muy grosos que vienen a dar una mano muy muy fuerte a la tierra para que nosotros nos podamos despertar pero después no van a hacer las cosas por nosotros esto es che despertate no sé me acuerdo cuando vivía con mis viejos mi vieja mi viejo me despertaban para que vaya a trabajar pero no iban a trabajar ellos por mí ya me despertaban y seguían durmiendo entonces me despertaban yo me levantaba desayunaba me iba a trabajar una época me levantaba a las 3 y media de la mañana ya ni pelota me daban yo tenía que poner el reloj y levantarme a las 3 y media de la mañana irme a tomar el colectivo que pasaba 4 y 5 y si no lo tomaba ahí estaba al horno con papa entonces en ese momento ya dependía de mí ¿por qué? y porque ya era un poco más grande ahora cuando era un poco más chico sí me despertaban cuando era un poco más chico me despertaban y a veces me hacía el desayuno ¿sí? entonces esto es lo mismo es la ley de correspondencia nosotros que estamos vos de aquel lado y yo de este lado ya no estamos para que no hagan los deberes los santos los ángeles la maestra ascendida o sea esto de prender vera ay que me pase tal cosa que me pase tal otra te van a decir sí todo bien prende toda la vela que vos quieras pero tenés que ponerte las pilas o sea vos te tenés que hacer cargo lo femenino o sea la energía femenina activar la energía femenina es el amor la compasión la misericordia no la tengo que confundir con la lástima la pena el ver al otro como un pobrecito es que me da pena pobrecita es medio lástima por eso la fui a ayudar y si no lo hago yo ¿quién lo va a hacer? bueno guarda son el último orejón del tarro son la imprescindible después te das cuenta que no pasaba nada si no ibas o que se resolvía de otra manera entonces cuando hablamos de energía hablemos de orden y desorden lo que sembramos es orden o es desorden entonces si vos querés empezar a cambiar tu vida de forma ordenada empezar a ordenarte internamente y a mantener un orden en todo lo que te rodea en tu casa que te corresponde a vos o sea lo que está a tu alcance lo que te corresponde a vos ordenalo no te metas en la pieza si tenés un hijo o tu hija a ordenarle los cajones a tu hijo o a tu hija no te metas al escritorio de tu esposo o tu esposa o tu compañero o tu compañera a ordenarle su escritorio porque si es de él o de ella no es tuyo es así de simple empezá a ocuparte de vos con desapego al resultado confía que todo lo que estás haciendo te va a beneficiar profundamente más allá de las apariencias confía porque el orden genera orden y si vos crees que estás generando desorden porque te estás ordenando esto es momentáneo o sea el desorden que vos pensás que se generó porque te estás ordenando es momentáneo es como una mudanza o sea es como sacar todo meterlo en los cajones que despelote pero una vez que llegás a la casa nueva a la oficina nueva y ordenás todo hay un nuevo orden es como el despelote que hay en las avenidas o en las estaciones de trenes o que se yo para entrar a la cola de un supermercado cuando esos grandes descuentos que se ven en la tele o sea yo nunca fui esas cosas a mi me ponen como no me gusta ir que es un lío es un despelote de gente para agarrar medio calzoncillo o un pedazo de tanga que hay ahí en oferta o un botón o que se yo es un despelote pero es un despelote o un desorden momentáneo porque después viene un orden entonces aprendemos que cuando yo me quiero ordenar voy a generar un desorden como desengrasar algo que está engrasado si usas un desengrasante vas a ver que se genera una mugre que dices ¿quién me mandó? bueno después viene el orden vamos a los últimos temas que tiene preparado Pablo y volvemos para cerrar ya el programa muchísimas gracias bien seguimos con Sembradores de Luz ya estamos acá en el último bloque que es cortito como resbalón de enano quedamos acá con nueve minutos ocho minutos un poquito menos ya para cerrar el programa y me preguntaban cómo elevar la frecuencia vibracional bueno parece fácil es fácil para algunos para otros no tenemos que nosotros primero aprender qué es lo que nos baja de frecuencia después ver si estamos dispuestos a no convivir más con todo lo que nos baja de frecuencia es como aprender qué te ensucia y si te ensuciás limpiarte a veces necesariamente tenés que convivir con cosas que te ensucian ejemplo no sé tenés que cambiar la rueda del auto o sea estás sola o estás solo y tenés que cambiar la rueda del auto es muy probable que te ensucies un poco ahora si esa pequeña suciedad que vos juntaste por cambiar la rueda del auto que puede ser que te arrodillaste te ensuciaste la ropa o la rodilla si no tenés algo que te cubra la piel las manos y ya no te limpias y agarraste su lisa al auto con las manos sucias o con grasa y seguís manejando así después pasa otra cosa y empezás a acumular acumular mugre y la ropa cada vez más sucia bueno es más o menos lo que le pasa a muchos no a todos porque hay talleres mecánicos que trabajan impecable pero muchos mecánicos que son la grasa con patas o sea son todos engrasados de punta a punta que no sé están horas y horas para limpiarse después la ropa está toda engrasada las manos la cara o sea todo y bueno y un montón hago ese ejemplo porque es algo a lo que podemos los que usan vehículos si pueden estar expuestos al cambiar un neumático o qué sé yo en bicicleta o en tu casa si cocinás si estás cocinando y te salpicás con algún alimento y no le das demasiada importancia y seguís y qué sé yo o sea todo eso que te vas ensuciando si vos no te limpias y acumulas mugre el día que te bañas o el día que te cambias o el día sale mucha mugre acumulada ¿sí? y a veces depende la suciedad que tengas en las manos depende el producto con el que te ensuciaste no alcanza con simplemente lavarte las manos sino que tenés que usar otra cosa y lavarte y lavarte y lavarte y lavarte un montón y la ropa lo mismo hay manchas que cuesta un montón sacar ¿sí? y hay manchas que directamente no salen bueno usando la ley de correspondencia que nos ensucia vibracionalmente y todo lo que nos hace mal todo lo que nos aflige todo lo que nos angustia todo lo que nos llena de culpa o sea vos sabés que te hace bien y que te hace mal pero hay veces que tenemos que caretearla en lugares que no nos gusta estar pero tenemos que estar porque consideramos que después va a venir algo mejor y eso generalmente es el trabajo o sea estamos en lugares donde no queremos estar porque el sueldo es el premio haber soportado toda esa carga vibracional mugre suciedad el nombre que más les guste a ustedes después hay relaciones muy tóxicas que puede ser con pseudo amigos ¿sí? o parejas o familiares con los que convivimos donde la toxicidad es muy elevada entonces nosotros nos cargamos de mucha energía baja y eso nos lleva para abajo entonces la creencia de que porque me hago un poquito de reiki o porque medito un poquito es como estar sucia o sucio de pie a cabeza con grasa y agarrar un hisopo mojarlo un poquito en agua y jabón y pasártelo un poquito por las manos un poquito por las axilas y ya está y listo entonces estás impecable no no alcanza o sea no alcanza para nada y ese esfuerzo que vos generaste en tratar de limpiarte un poquito si vos no evitas otra vez la suciedad no va a servir para nada por eso muchas personas no encuentran como algo beneficioso hacer meditaciones o hacer reiki porque intentan que ese ratito ese poquitito de tiempo de meditación o de reiki alcance para doblegar años de acumular energía vibracional baja por eso para elevar la frecuencia vibracional lo que tenemos que empezar a hacer lo más urgente es a trabajar con honestidad en nuestro interior ser coherentes si hoy vos no puedes tomar una decisión en cuanto a el lugar donde vivís el lugar donde trabajás u otro tipo de situaciones que sabés que te hacen mal empezá a pensar a planificar la manera de salir de ahí y si vos honestamente estás dispuesta o dispuesto a dejar eso desde lo más profundo de tu corazón dale gracias al universo por esa experiencia y decíselo al universo así como yo te lo digo universo gracias por este aprendizaje pero yo ya no quiero más esto para mí en los tiempos que vos dispongas yo me retiro de acá no lo quiero más para mí o sea con estas palabras o con las palabras que te surjan del corazón hablale al universo hace cuenta que es tu amigo tu amiga que está delante tuyo y te está escuchando o sea decíselo gracias por todo esto porque me sirvió pero ya no lo quiero más para mí entonces a partir de ahí si esto es una lección que vos aprendiste ya sabés que te ensucia y la próxima vez no vas a convivir con eso o sea cuando vos sabés que te ensucia y sabés limpiarte evitás ensuciarte y si te ensuciás te limpias automáticamente ya nos estamos yendo ya Pablo está poniendo la música para irnos pasó muy rápido el programa muchas gracias a todas a todos por estar del otro lado los invito este jueves a la tercera clase de psicología espiritual es el jueves 18 de junio a las 20 10 horas de Argentina si ustedes después se fijan cuál es el horario de sus países por el canal de YouTube el canal de YouTube es Mario Luz Gracia Day si pueden ir suscribirse busquen hay mucho material para ver muchos videos muchos cursos muchos talleres que tengan un hermoso descanso recuerden amarse respetarse que son ustedes la mejor inversión amarse a ustedes mismas a ustedes mismos la mejor inversión el mejor negocio lo mejor que pueden elegir es amarse a ustedes mismos y después de ahí para afuera es toda una maravilla gracias que tengan un hermoso descanso universo mediante nos reencontramos la próxima semana para más sembradores de luz gracias Pablo un abrazo grande a todos gracias un abrazo grande un abrazo grande